Y bienvenidos nuevamente en este subgeneral window glass, vidrio y aluminio Vamos a ver como entonces quedó lo que es nuestra puerta Déjenme comentarles, hemos sacado lo que son las medidas de los vidrios Así es, seguimos con la puerta ligera, 3 pulgadas, panorama nacional Con bisagras de libro, de 3x3 Sale Ahí tenemos nuestra puerta ligera Va a llevar sus espárragos Estos espárragos se los vamos a meter al último Así es, no se lo vayan a perder cuando coloquemos los espárragos Muy importante, para que no se llegue a colgar nuestra puerta Ya que va a ser de puro vidrio, vale, 3 vidrios, ahí lo pueden ver Pues bien, hemos sacado las medidas de nuestros vidrios Con su calce renopreno, vale Considerando la calce renopreno Bien, acá tenemos lo que es el batiente Batiente con vena, vale Así nos queda Ahí lo pueden ver Recuerden que la vea de este lado es de 277 y de este lado 28 Vale Así como lo tenemos Y así como estamos Va a abrir de este lado Entonces lo pegamos acá Ya lo tenemos perfectamente Y acá tenemos nuestra olvura perfectamente, vale Ahí está Ya tenemos nuestras medidas de los vidrios Ya ha quedado lo que es nuestra chapa Vamos a cortar ahora entonces lo que son nuestros vidrios para poder envidrear la puerta Y ya cuando esté armada ponemos nuestros espárragos y tensores Y eso sería todo Sale, entonces no se vayan a perder los próximos videos de esta puerta Para que la puedan realizar en su Si lo tienen plenado en su proyecto Que les haga falta Ya sea para una recámara, para baño, etc Sale Pues bien No se pierdan los videos Entonces Compartan los videos Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que sepan que además que estemos subiendo un video Pórtense bien y no se les olvide Pulgar hacia arriba Quiero que vean un detalle La holgura Aquí lo pegamos El batiente Y la bisagra Y de este lado Esta es la holgura que debemos de tener Vale Pórtense bien